Uno de los factores que puede ocasionar que los cachorros regresen la leche por la nariz es que estos sean sobrealimentados o que ellos solitos se sobrealimenten. También, otro factor va a ser como cuando los limpiamos o los limpian las perras y metemos mucha presión a la hora de estar limpiando y el cachorro come bastante, pues puede regresar la leche por la nariz, lo que puede provocar una broncoaspiración y por ende que el cachorro pierda la vida después. Todo va a depender de la fuerza que el cachorro tenga para que en caso de querer vomitar y regrese la leche por la nariz ya que no lo puede hacer por la boca, estornude muy fuerte y logre sacar de sus vías respiratorias esta leche que él intentó vomitar y al estornudar con fuerza no se quedará nada, toda se expulsará, seguirá saliendo y así no se irá a sus pulmones. ¿Sí? Entonces hay que cuidar la sobrealimentación, hay que cuidar la presión que metemos de más a nuestros cachorros y después pues hay que proceder a aspirarlos, a limpiarlos bien para que no se vaya este líquido a sus pulmones y provoque una infección pulmonar que viene acabando siendo una neumonía por aspiración.